Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, fue el responsable que salvadoreños terminaran afónicos durante su presentación de este viernes en el estadio Cuscatlán, como parte de su gira mundial, ¡Qué ganas de verte! El cantautor mexicano con más de cuatro décadas de trayectoria atrajo a miles de personas quienes lo acompañaron de principio a fin, como parte del coro. Hay algo distinto, maravilloso, y los quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, porque están pugnando por cambiar este país, y créanme que es muy notorio, les aplaudo con todo mi corazón. En familia o amigos, los asistentes al concierto vivieron una noche sentimental con El Buki. El estejo no mire en te, te veo tan diferente. Estás tanto, me enloqueces. Por tanta dicha que me das. Este 20 de mayo, Marco Antonio Solís dejó una huella en aquellos corazones enamorados o lastimados, demostrando que su sentimentalismo nunca pasará de moda. Informo para La Prensagrafica.com, Faustino Sánchez